Reforzado atrás, reforzado atrás Muchas gracias por la sub Voy a mirar tus guías para ganar una partida Hombre, basta, ya verás Mira, una muy sencilla es esta Tú te subes aquí con cabera porque en el o medio alto La gente va con Mabel De hecho, mira, por ahí vienen Ya vienen, vienen Viene por aquí uno Puta rata Se ha salido para que no lo interrobe Me encanta, tengo una kill con 10 puntos ¿A que no sabéis hacer eso? Bueno, voy a reportar eso para empezar ¿Dónde? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está, hermano? A window, a window A window Chil, 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 chil La matas, la matas, la matas Esta se que la interrogo Esta se que la interrogo ¿Qué abrazo que le has dado? Va hacia Armería Es una Maru Sin haber entrado en el edificio Ya Y porque hay unos casas ¿Qué pasa con el, de verdad De que se le han puesto la coja El casel La peña poniendo casas Mierda Le he dado en las piernas Mira ese casel ahí, tío Me cago en la virgen Han reforzado todo Freezer ¿Qué me estáis preguntando? ¿Habéis preguntado algo por ahí? Ah, mirillas de... Mirillas buenas Y mira la de... La de Echo La de... La de la MP7 1 HP Yo me cerraría ahí, Aymar Tira un par de fuegos Te vuelves y... No, no, yo no me entiendo ni de coña, o sea... No, no, yo no me entiendo ni de coña, o sea... ¡Chica y... Lo demás que está entrando por el otro lado No... No... No estaba ahí yo No, no estoy... No, 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 no me entiendo ni de coña... No tiene 1HP No, no tiene 1HP Tiene 50HP por lo menos Vale, pues la cabeza Quita 100 de vida Bueno, 150 Para asegurarnos La escopeta esta con la de cojar así es jugable Antes con la 1.5 era inviable Ese culo de quien es es tuyo Aymar ¿Lo vas a jugar o lo has puesto por poner? Lo voy a jugar Vale No, no, júgalo a él Van a vertical Van a vertical Esta Kapkan es una mierda Pero bueno Joder ¿Qué dices? Hay tres ahí Madre mía Triplete ahí De los Kapkanses No veo a nadie Joder, oye Estas dos últimas Nos están dando buen material No worries, we win One in big tower Solis Ya, ya No, no es Spawn A ver, aquí le he puesto la 1.5 a esta Tus cofres Ah, tiene agua Ahora te los doy Mi rey Espera Me meto sin dronear No, no, no Vamos a dronear Esta es la mítica De que Alguien me cura Por favor Esto es para que te reseteen Como antiguamente Tengo al mozi por aquí ¿Quién ha sido el retrasado Que me ha abierto la barrica? Eh, yo Perdón Muchas gracias De nada De nada Vaya Se han puesto las pilas De pronto esta gente O sea que ni tan mal Y la pausa del desayuno También Me quiero colar Buah, chaval Si esperais Los mato por la falda Si, si Uno en pin rojo Ay, joder Se me ha pasado Mierda ¿Es? Eh, eh, eh Ahí no, ahí no Ahí va Ahí va ¿Te los tienes ahí a los dos? A uno Al menos Espera Se abre Se abre A ver que se quede ahí, eh Está en la esquina, eh Está aquí ¿Dónde coño está el otro, tío? Bueno Pues no sé Voy a dronearlo Vamos a buscarlo Cuartito, pequeño, ¿no? ¿Dónde va a mira? Tampoco En oscuro, tampoco En... No sé Freezer creo Sí Freezer, Freezer Planta Me la pega, tío Sigue Freezer Se acerca a mí Freezer, Freezer Acerca a mí Planta ahí Tenemos la puerta De Freezer ¿Vale? No está en la puerta Ahora sí Creo que está ahí Mire, ya siempre Me he tirado Me va a dar Me heuk Me heuk Me heuk ¡Gracias!